¿sabes quién no eres de por aquí? la gente como tú sois todos iguales gritando, moviéndoos como moverse la forma en la que os relacionáis entre vosotros siempre intentando llamar la atención me os cuela ¿cuánto tiempo llevas aquí? cinco años y sigues siendo un extraño los extranjeros sois todos iguales venís con actitud de tiburón pero soy cazón si no te gusta lo que escuchas entonces no te irrites por cierto después de tanto tiempo ya podrías haber hecho algo con ese acento y que hay veces que ni te entiendes ya veo es lo único que te queda de tus raíces aquí porque todo lo demás lo dejaste al venir que venida como lo bien que sabían las empanadas en playa parguito suficiente me ha tocado como pa' callarme por todas esas veces que he pedido sangre amanecí arrebatado sombras a mi lado confesando sus pecados todos tan malvados si no quiero un santo ¿qué me estás contando? en el fondo del infierno me han beatificado que te crees un tiburón pero eres cazón me lo como con salsa de ajo y mojo picón que yo estoy bien tranquilito aunque no hayas visto recuerdo la empanada en playa parguito amigo invisible como lo de Arturo pa' la falta de memoria con manchón ta' duro sigue con la vaina con la insistencia te receto cuatro le pide a la pere todas estas cuerdas de huevones me tienen cansado tantos cuentos de camino que ellos me han contado burda motinao me tienen mamado porque estamos logrando lo que no han logrado no se fue la luz que te la comiste y si no gusta lo que escucha entonces no te irrite y suficiente me ha tocado como pa' aguantar toda vuestra voz es que pide en mi sala ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo? desde ahí veo la falta de disculpa ya me di te prometo no dejar credo aunque me haga daño cinco años han pasado y sigo como extraño de lejos, de lejos me viene hungraver salto a doce o escalones pek y varia argel ruedan la cabeza así que trabo en más cerveza y estos están brincando con su malamena se abre un hotel lo tropical pasta por la arena del cachaco la costella y toda la peluquera Francisco abandonada por los oficiales soy muy bien chévere pero desiguales desiguales este caso estos malditos mediocres depan a que ya me tienen harta vaya buscando su muerte natural que yo no me mato ni más que valga baja el tonito el tonito bravo uno cocina y otro descarzo uno arriba y otro abajo es lo que pasa burro con tu casa si na' el lobo Por si yo con hambre mirando al canco Me queda un blanco Alza, unas orejas pa' que me pongan Mi penita pa'lante que el mismo no pare, ¿vale? Que pique llovía, el agua no cae, 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 cae Todas estas cuerdas de huevones me tienen cansado Y tantos cuentos de caminos que ellos me han contado Burda motinao, me tienen mamao Porque estamos logrando lo que no han logrado Todas estas cuerdas de huevones me tienen cansado Tantos cuentos de caminos que ellos me han contado Burda motinao, me tienen mamao Porque estamos logrando lo que no han logrado Baja el tonito que pa' guapo yo y to' lo que canto Sin medio en el bolsillo con hambre mirando al pan Pura en su oreja pa' que me pongan mi penita Pura en su oreja pa' que me pongan mi penita I don't want no car ¡Suscríbete al canal! 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 Por esos dolores que hay te quitan el sueño Prenderán a sus motores y entre luces mirarán pa'l cielo Pedirán el perdón eterno que nos salva del infierno Pedirán por aquellos que nunca volvieron Que siempre seremos eternos ¿Dónde va lo malandro cuando lloran? 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 diga hey es el louis no es otro hey esos simbales tengo más nosotros esa guitarra es de beni no es otro creo que la escuela son herramientas para que ahora en enjoy por ejemplo en este proyecto la pueda desarrollar de una manera personal la primera vez que hace un en yo y es como no sé si tengo que hacer esto o lo puede hacer no lo puede hacer lo puede hacer todo no 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 wow Ye 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 Me cayó la noche, la noche oscura Trago de agua ardiente pa la noche oscura Métele curura, métele curura Métele curura, métele curura Me cayó la noche, la noche oscura Trago de agua ardiente pa la noche oscura Trago de anisado pa el calor que dura Afuera viene lluvia, lluvia Repique de tambor y cumbia Gótica de lluvia, lluvia Soy la enfermedad, también tengo la cura Trago de aguardiente pa' la noche oscura Trago danizado pa' el calor que dura Mete esa grosura, mete la escurura Que con mi melaza traga tu amargura No te hagas el loco, no te hagas el weed Vientos y timbales como el viejo weed ¿Qué es lo que 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 es lo Cayó la noche, la noche oscura, trago de agua ardiente pa' la noche oscura Afuera viene lluvia, lluvia, repique de tambor y cumbia Cayó la noche, la noche oscura, hay agua ardiente, polvo de luna Yo cuidando la captura de carabina, mejor duermas en mi niño, catuna, tuna Cayó la noche, la noche oscura, hay agua ardiente, polvo de luna Yo cuidando la captura de carabina, mejor duermas en mi niño, catuna, tuna Y a todos los padres que luchan, que nos apoyan, somos de huevores que nos suenan Y poca ducha, pero pa' que ya no llame el doble, pa' que poco a poco Soco a poco, soco, soco, soce Lo más bonito de este tema es que lo están cantando Personas que yo creo que en este momento congenian mucho más con el mensaje de esta canción que yo Entonces yo estoy como volviendo a sentir eso que sentí cuando tenía 16, 17 años Yo ahorita estoy en Caracas, tengo 17 y saca a ver mi primera novia Así me siento, mano, y me encanta Esa mañana en el aeropuerto Tú me miras y yo quedaba perplejo Me hablabas en la noche de los días aquellos Aquellos días donde todo no era en serio Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava Tengo las raíces amarradas con cuerdas de acero a la tierra Pero también vuelo Vuelo sin alas Porque un día me las cortaron para quedarme danzando en el espacio que existe entre tu pupila y tu pestaña Si te preguntan Vivo con Sabina en el número 7 calle Melancolía Soy y no soy Porque no existo en ningún lado, solo en tu papel Soy y no soy Porque soy tu musa y solo me buscas cuando tu pluma quiere escribir Si me lo permiten Quiero dejar de ser musa para ser artista Y si tu papel me extraña Dile que me busque por Benicacim No quiero escuchar más lo que se ha dicho No quiero que lo mío se vean entredicho Y que mis rimas se pierden en el abismo No jures amor eterno si te vas a Madrid No jures amor eterno y mucho menos renecir No jures amor eterno en los brazos de un huevo llorando por mí Yo conozco tu cintura y dimensiones Tú conoces mi pensamiento y emociones No es dicha No es dicha No, no, no es dicha No lo es, no es dicha Cómo me cativa verte Y escucharte Mírame a los ojos Cuánto conozco la forma en que te pierdes Como loca Como loca Como loca en ti No jures amor eterno si te vas a Madrid No jures amor eterno y mucho menos renecir No jures amor eterno y mucho menos renecir No jures amor eterno si vas a venir casi en los brazos de un huevo llorando por mí Llorando por mí Llorando por mí Llorando por mí Llorando por mi Llorando, ¿Por qué? Llorando por mí Llorando por ti Llorando por mí, llorando, llorando por mí En Benica, sí Gracias ¿Qué pasa? Bienvenido a Santa Marta Gracias Venga ¿Escreviste tú la canción? Sí ¿Chinito o chinito? Como quieras Vamos a ver A mi chinita le gusta que yo le despierte por la madrugada pa' darle besito y decir que no me voy A mi chinita le gusta que yo le despierte por la madrugada pa' darle besito y decir que no me voy Quisiera vernos celebrando con los billetes de cien y decir que no vamos sabiendo que podemos volver Si tengo avaricia es de su piel, ay su merced qué bonita se ve Si te lo vení, 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 qué rico se ve, chinita, mi chinita, qué rico se ve Estamos juntos con esto, ya, qué rico se ve, chinito y no me voy a volver a la madrugada pa' darle besito y no me voy a poner a la madrugada, la adapter se ve bien, pero no me voy a dejar la edad de la madrugada, jamás. sudor abraza en medio de la fiesta rota las espigas No queda ni miga Ella es mi pana Mi mejor amiga Ponir a pom pom Mi mejor amiga Mi chinita ¿Qué hoy tú quieres mi chinita, mi chinita, mi chinita qué? ¿Qué hoy tú quieres mi chinita? Sodoma Antico para robaderos Primero de enero en un año De verdad y porque quieren tu enteros Voy a decir que ahora Ahora viene lo bueno Oh chinito chinito hoy viene lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no sé cuánto nos va a durar, pero nos va a durar mucho. ¿Has aprendido con ellos? Mucho. O sea, hacía tiempo que no conocía personas tan buenas. No es broma, ¿eh? Yo los amo como mis mejores amigos, vaya. Yo quiero que me entierren con una rumba repleta de colores, la guayaba y curda. Quiero a mis abuelos en una esquina, celebran mi ganancia toda en esta vida. Quiero a mis paisanos bailando fuerte, somos artistas nunca delincuentes. Valientes, decentes, son la misma gente. Valientes, decentes, son la misma gente. Niños me recuerdan de Magdalena. Avizalo con ofrendas de la madre tierra. Pido pa' la tierra que me reciba. Coquillita, mariposa o amarilla. Mariposa o amarilla, noche y día, noche y día. Mariposa o amarilla, esa es la mía, esa es la mía. Mariposa o amarilla, vida mía, vida mía. Mariposa o amarilla. Te cambio balacera por otro verso y los cantos de turpiales para mi desvelo. Fiesta con los panas, cerveza con hielo. Y túmbela pa'l suelo, man de caramelo. Alquimia de colores para los dolores. Y dame los papeles, dame mis honores. Y cuando cae la noche, suenan los tambores. Mi tierra reverdece encima de los montes. Mariposa, amarilla, noche y día, noche y día. Mariposa o amarilla, esa es la mía, esa es la mía. Mariposa o amarilla, vida mía, vida mía. Mariposa o amarilla. Orquídeas aún florecen, ¿quién lo diría? Que ya pasó la guerra, no cortes la vía. Y aunque gritan en el centro, tal algarabía. No traben de regreso a quien se fue pa' arriba. Y miro en la distancia, mas si tú me miras. Y no rezas, no es mi culpa, mami, no era mía. Orquídeas aún florecen, ¿más quién lo diría? Mariposa o amarilla, noche y día, noche y día. Mariposa o amarilla, esa es la mía, esa es la mía. Y mariposa o amarilla, vida mía, vida mía. Mariposa o amarilla, tú y en mí, tú y en mí, tú y en mí. Mariposa o amarilla, noche y día. Mariposa o amarilla, tú y en mí, tú y en mí, mariposa o amarilla. Salamía, salamía, mariposa o amarilla, tú y en mí, tú y en mí. Mariposa o amarilla, tú y en mí, tú y en mí, tú y en mí, tú y en mí, tú y en mí. Mariposa o amarilla, tú y en mí, 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 tú y en mí. Y gracias por compartir con nosotros. Nosotros somos Santa Marta. ¡Oh! Para el hermano Saúl, para el hermano Saúl. Venga chicos, a recoger el tender y te vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!